3, 2, 1, vámonos, ahora que seamos todos Original Foodworks Y a la Swipe Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Vamos a ver Ha, 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 ha No Yes Bueno, pues vamos a ver quién es el último que se va a semifinales, jueces, tres, dos, uno.